La receta que vamos a preparar hoy es una receta típica francesa que se llama dacuaz. El dacuaz puede ser un poco parecido al macarrón, pero siendo diferente su forma al final. Para la preparación del dacuaz vamos a empezar merengando claras y azúcar. Merengar claras y azúcar significa que los dos ingredientes van juntos desde el principio y se van a batir hasta llegar a un punto de nieve. Aparte mientras las claras se baten vamos a tamizar el resto de ingredientes secos, que serían azúcar pulverizada, harina y harina de almendras. Al merengue antes de que esté listo le vamos a agregar un poco de colorante al gusto según el sabor que se le vaya a dar al dacuaz. En este caso lo vamos a teñir de amarillo porque el sabor final va a ser frutos amarillos. Cuando ya las claras estén bien batidas a punto de nieve le vamos a agregar los ingredientes secos y lo van a mezclar en forma envolvente con mucho cuidado para no dañar la mezcla. Cuando baten de una manera exagerada estas claras lo que hacen es bajarlas y volverlas mezclas líquidas. Esta mezcla debe permanecer esponjosa porque si no los dacuaz no van a tener forma. Cuando ya hayamos incorporado todos los ingredientes secos vamos a pasar esta mezcla a una manga pastelera. Generalmente utilizo una boquilla lisa para hacer estos dacuaz. Sobre una lata con silicona, si no tienen pueden utilizar papel engrasado pero preferiblemente silicona, vamos a armar los dacuaz redonditos. En este caso los voy a armar como una porción de postre individual. Para los dacuaz generalmente no es tan importante que les quede un borde parecido al del macarrón pero cuando ese borde les queda me parece que quedan mucho más bonitos que si quedaran sin ese borde. Para que ese borde les quede entonces ustedes van a hacer los dacuaz y los van a dejar afuera a temperatura ambiente ya armaditos pero los dejan reposar media hora. Luego de haber reposado media hora afuera ahí si los llevamos al horno. Este reposo va a hacer que le quede un borde al dacuaz mucho más bonito. Generalmente los horneo a 160 grados más o menos unos 25 minutos. Luego de eso los sacamos, los dejamos enfriar y los rellenamos. Yo los voy a rellenar hoy con un borde de crema mantequilla y en el centro confitura de frutos amarillos. Recuerden que en los videos anteriores tenemos la receta de la confitura y también de la crema mantequilla. Estos dacuaz quedan muy ricos, les pueden durar mucho tiempo. En la nevera pueden guardar unos dacuaz ya decorados y generalmente los pueden guardar unos 10 días. También pueden hacer las galleticas y sin rellenarlos esas galletas pueden congelarse. Cuando la galleta la congelemos más o menos les puede durar unos 4 meses y uno puede ir sacando, rellenando y gastando. Estos métodos de conservación sé que les van a hacer de mucha facilidad, sobre todo cuando tienen pedidos muy grandes en caso de que ustedes vendan estos productos. Espero que les guste mucho la receta y la disfruten. Gracias. Gracias.